Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Vargas, ProMaster Orgarinel. Un placer compartir con ustedes este diseño divertido y de mucho color con Euphoria Collection. Una vez que coloqué la forma para escultura, apliqué una ligera capa de acrílico cristal, simulando la uña natural, para evitar la pigmentación sobre la uña. Es importante que siempre recuerden este tip, aunque hice una capa muy delgadita. La uña que yo voy a realizar es solamente la uña del dedo anular de todo el diseño, para que puedan ustedes apreciar todos los colores. El primer color con el que yo voy a empezar a aplicar es el color Éxtase. Esta colección tiene metales de dos tamaños. Yo voy a tratar de tomar perlitas más ligeras en el área de cutícula para no tomar el metal, sino simplemente que me quede mucho más ligero el color. Ir metiendo los metales hacia el centro. Que no queden en el área de cutícula, ya que es un área. Aquí estoy apretando muy poquito, ahora sí. Miren cómo van a salir los metales. En un área estratégica es muy importante que ustedes lo vayan colocando. Ahora voy a colocar el color Happiness. Voy a unirlo. Este tiene metales en color plata. Y voy a ir alternando los colores. Para que se unan unos con otros. Ahora el color Illation, que es un morado. Si se dan cuenta, siempre hemos estado acostumbrados a trabajar glitter con un grano más grueso. En esta ocasión, estos glitters son mucho, mucho, muy, muy delgaditos. Son demasiado finos. Que nos dan realmente una tendencia diferente a todo lo que estamos viendo nosotros en la moda. Si se dan cuenta, hay brillo, pero es un brillo mucho más ligero. Voy a seguir alternando hasta lograr y llegar a la mitad de la uña. Fíjense cómo uno los colores. Y no importa que los presione. Lo que quiero es lograr precisamente los matices. Una de las bondades también de esta colección es que ustedes lo pueden aplicar también en uña corta. Lo pueden utilizar principiantes o lo pueden utilizar expertas. Esta es otra de las bondades. Para que no le tengan miedo a ustedes estar trabajando. Y chequen de alguna manera las revistas, la moda. Cómo nosotros podemos llevar estos colores ahora para otoño e invierno. Diferentes diseños. Aquí lo único que hice fue unir los colores de alguna manera. Y voy a dejar entrever algunos metales en color bronce. Otros se van a dejar entrever que son un poquito más dorados. Que acá los aparté para poderle dar realmente ese botoncito. Fíjense bien, únicamente llegué yo hasta aquí. Muy fácil la maleabilidad de esta colección. Podemos hacer diferentes técnicas. Una vez que apliqué la primera parte, ahora voy a aplicar el acrílico Real Beige. Como ustedes han estado manejando glitter, es importante que cuando manejen un acrílico más sólido, puedan limpiar su pincel para después llevar a cabo la perla necesaria para el diseño. Si es necesario, ustedes pueden trabajar en serie. Para evitar que la perlita que tomen de Real Beige se pigmente con algunos glitters. Si tiene algunos pequeños que hayan quedado en su pincel, no importa. Pero que no se ha exagerado y que no manche realmente toda la perlita del diseño. Voy a tomar un poquito más, que quede más grueso. Y sobre este color vamos a hacer unos pequeños trazos. Es muy interesante cómo voy a llevar a cabo este diseño, porque lo pueden hacer realmente rápido. Como los hemos comentado y les hemos sugerido siempre, llevarlo en serie. Empezar por los cuatro dedos principales, que es de meñique a índice. Y por supuesto, dejar el dedo pulgar al final. Fíjense cómo ahí están ligeritos los glitter que tenía mi pincel. Pero como les decía, es muy diferente a que todo lo que es el color de la colección se absorba en el Real Beige. Por último, voy a tomar nuevamente glitter. El color Jolly Tea, que es un verde con destellos en oro. El Elation. Voy a estar alternando. El Elation. 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 Gracias. 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 Voy a esperar a que seque completamente. Ustedes pueden agregar algunos otros artículos de decoración o pueden agregar una tercera dimensión muy pequeña, pero para mí es importante que vean cómo luce realmente toda euforia. Voy a encapsular completa para ponerle una aplicación en tercera dimensión. Una vez que secó vamos a tomar acrílico cristal y comenzaré a encapsular de manera continua. Esto es desde el área de cutícula, presionando y vamos a ir llevando y formando lo que es la estructura de la uña hasta completarla toda. Si se dan cuenta es muy importante que queden completamente encapsulados los metales para evitar que se rayen a la hora de limar. Probablemente tendrán que utilizar perlas mucho más gruesas, ya que la capa de color fue delgada. Pero miren, colocamos, presionamos, muy a gusto y así seguimos hasta terminar completamente la uña. Vamos a retirar la forma para escultura y voy a comenzar a limar como siempre les hemos recomendado los laterales primero. Siempre laterales y como siempre si tenemos una buena aplicación será mucho más fácil limar. Paldones, fíjense como rápidamente obtenemos la parte recta que necesitamos y por último, por supuesto, la parte superior. En esta ocasión no más quiero aclararles que va a ser importante hacer un limado de resaque en la punta. Y por último, en la superficie. Una vez que limamos vamos a pulir. Bien, como siempre a retirar los excesos de polvo. Muchos de los pasos ya se lo saben, pero es importante cada vez que lo hagamos volverlos a repasar. Bien, por último, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar, voy a tomar un vasito de vidrio y coloque aquí 25 gotas de arte en color rojo con medio vasito de monómetro. Toda esta medida me rinde para hacer el set completo. Únicamente en esta ocasión yo voy a utilizarla para hacer una sola uña. Con acrílico cristal y con mi pincel design sculptor voy a tomar pequeñas y ligeras perlitas en un color rojo intenso. Y voy a empezar las a colocar en diferente lugar, pero sin unirlas unas a otras, formando una textura interesante. Ahorita se ve brilloso, pero en el momento en que se seque se va a ver completamente mate. Fíjense como es importante dejar separadas las texturas, como es importante dejar cada una de las perlitas. Unas en forma de gotas. Unas en forma de gota. Y si se dan cuenta, muy en plano. No tiene que quedar. Y este tipo de textura nosotros la vamos a ir moviendo en cada una de las uñas. Ya que no pueden quedar en el mismo lugar. Una sola uña va con el diseño completo. Así como lo hice en esta ocasión. Y voy a colocar aquí en un área. Una vez que nosotros dejemos de mover la perlita y presionemos un poco, el acrílico se va a adherir a toda la uña. No se va a despegar, no corre ningún riesgo, siempre y cuando nos dejemos exageradamente bien pulido. Y una ligerita perla en la pura esquivita. Ok. Ustedes van a decidir ahora cuál es una de las aplicaciones que nosotros hicimos pueden quedar brillantes y otras pueden quedar en color mate. Si se dan cuenta, nosotros podemos dejar completamente mate toda esa área sin ningún riesgo. Y únicamente a partir de las aplicaciones, dejar color brillante esta área. Como lo voy a hacer ahorita, fíjense bien. De una forma más fácil. Y podemos hacer contrastes de técnica interesantes. Ahorita también, esta parte de hacer efectos en color mate, tanto en acrílico como en otras técnicas como Lacker Pro, que ustedes ya más de alguna vez lo han de haber visto. Fíjense, aquí lo único que hice fue dejar brillante, sellado, laterales y dejar mate estas dos partes. Si para ustedes desean dejar alguna únicamente brillante, pueden ustedes elegir y decidir que nada más esta, o nada más esta otra, o únicamente la más grande, etc. Como lo voy a hacer en esta ocasión, nada más dejarla así. Y ahora sí, vamos a curar en nuestra lámpara de Organic Nails, para que quede completamente brillante. Una vez transcurrido el tiempo, sacamos de la lámpara. Y así queda terminado nuestro diseño. Chicas, atrévanse a experimentar con Euphoria y van a encontrar diversidad de diseños que pueden echarlos a andar en su salón. Yo soy Laura Vargas, nos vemos para la próxima.